Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 20 de junio de este año 2024. Es día eucarístico y sacerdotal. Un jueves para estar una vez más en la presencia del Señor y comprender su amor hacia nosotros. Pues el amor se hace pan de vida en la Eucaristía. El Señor pastorea nuestro corazón cuando entramos a adorar y contemplar su presencia. Hoy es un día para decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad y también para recibir su sabiduría, porque el Señor quiere que en nuestros ojos espiritualmente haya luz para ver con claridad su fidelidad y no angustiarnos ante las cosas que pueden estar pasando. Nuestra confianza está en el Señor porque la vida nos la da Él y todo lo bueno que hay en nosotros viene de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los paganos que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros rezad así, Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el paz nuestro, perdona nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de este día, hermanos, nos pone en esa dirección de entender cómo Dios escucha al que busca siempre hacer su voluntad. La voluntad de Dios es obedecer su palabra, vivir una vida en temor, una vida con el temor que nos da el Espíritu Santo para no ofender al Señor en cuanto Él nos pide cumplir su ley divina. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. Después de haber escuchado ayer lo que fue el suceso de la subida de Elías en un carro de fuego al cielo, pues hoy el Eclesiástico hace un eco de ese momento grande y trascendente. En este libro se nos está diciendo quién fue Elías y nos dice que Elías fue un hombre de Dios ante todo. El profeta es un hombre de Dios. El profeta no habla lo que le conviene ni tampoco habla lo que la gente quiere escuchar. El profeta habla la verdad de Dios y como viene de parte de Dios, la idea es que el profeta esté firme en lo que Dios manda y no se deje amedrentar por las amenazas o impresiones de los hombres. El corazón del profeta no puede albergar el miedo, el temor, porque lo que se espera siempre es que por la palabra que pronuncia el profeta haya liberación en el corazón de quienes escuchan y verdaderas conversiones. Por eso Jesús dice muy claro en el Evangelio de Juan, en uno de sus pasajes, hace esta afirmación. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es claro y el profeta lo que tiene como misión es decir la verdad de Dios. Pues bien, Elías fue un profeta lleno de espíritu santo. El espíritu de Dios poseía Elías, lo dirigía y él ante todo antes de ser un hombre arrogante, espiritualmente o religiosamente, era un hombre como lo describo en la primera lectura, un hombre de juego, es decir, lleno del poder de Dios y eso no se consigue de la noche a la mañana. El hombre de Dios está tomado todos los días por el don de la oración. La oración es un don que regala el Espíritu Santo y por eso Elías se supone que él oraba y lo más seguro es así, oraba continuamente para encontrar la fuerza en Dios cuando se unía en el Señor en esos momentos concretos también del día y de sus jornadas. Elías es ese profeta que desafió las idolatrías en su momento, desafió el poder de quienes querían mandarlo callar. Elías es ese profeta que mostró que él estaba con Dios y que Dios estaba con él sobre todo cuando vemos esos milagros y también esos momentos decisivos de Elías cuando cerró el cielo lo escuchábamos estos días y ya no vino más lluvia y el pueblo se quedó sin pan para entrar en esa reflexión de que por su idolatría estaban perdiendo incluso lo básico de la vida. Yo creo que para nosotros también esta figura de Elías nos tiene que llevar a pedir todos los días la acción del Espíritu Santo. Dios espera que seamos hombres y mujeres llenos de Espíritu Santo y eso solo puede suceder cuando le decimos Señor venga a nosotros tu reino el reino de Dios dirá San Pablo no es comida ni bebida sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay muchas personas preocupadas en su ambición de querer tener asegurado muchas cosas para el futuro y tal vez pueden estar pisando terrenos peligrosos. Eso es lo que hoy nos tiene que llevar a pensar que lo que en este momento importa es no te apoyes en tus cualidades en tus talentos o en tu impresión o en tu fama porque al futuro muchas cosas no pueden brillar como crees que en algún momento brillaron en tu vida lo que más importa es que seas una persona llena de Dios de Espíritu Santo de sabiduría porque el reino de Dios está diciendo que la gran preocupación que tenemos en este momento o la gran necesidad que tenemos es de llenarnos del Espíritu de Dios para saber hacer una vida según Dios una vida con luz con fortaleza una vida que sea contacto en ese tema de sortear lo del mundo para llamar las cosas por su nombre creo que hoy tanto del Evangelio como la primera lectura nos ayudan a entender de que Dios conoce todo lo que pasa en nuestras vidas y Él sabe lo que estamos necesitando pero nos quiere sobre todo en esa actitud diaria de un creyente orar la oración tiene poder no porque tú hagas tres o dos horas intensamente ahí no está el poder de la oración porque hay personas que pueden orar incluso pasar en ayunos de media jornada orando pidiéndole a Dios que se cumplen sus vidas la voluntad de ellos y en mi vida no se puede cumplir mi voluntad yo oro para que en mi vida haya gracia de Dios y poder cumplir la voluntad de Dios por eso la oración tiene poder porque cuando tu oración la guía el Espíritu Santo y en ella habita el Espíritu Santo esa oración tiene poder porque el Espíritu Santo es fuego es poder es unción y por eso viene Jesús a hablarnos del Padre Nuestro no como una oración repetitiva sino como una oración donde están realmente las actitudes de un verdadero discípulo de un verdadero hombre de Dios de una verdadera mujer de Dios ahí es donde dice Jesús cosas como estas que en el Padre Nuestro conocemos a Dios que es Padre en el Padre Nuestro conocemos la obra del Padre sobre la vida de quienes oran de verdad en el corazón la oración verdadera está en que ella es alimento para el corazón cuando ahora sientes que Dios te alimenta que Él te muestra su voluntad pero a la vez te da su fuerza te llena de su amor y por eso el Padre Nuestro es el mejor ejemplo de oración para darnos cuenta que la oración no se trata de convencer a Dios repitiendo palabras sin sentido sin fe sin atención no la oración del Padre Nuestro es la oración para hacernos fuertes en el camino de verdaderos hijos Jesús nos entregó hoy esa oración en el Evangelio para que entremos en sintonía con Él y para que busquemos ante todo la gloria de Dios en lo que estamos haciendo y haciendo la voluntad de Dios dejemos que la gracia nos lleve aprender siempre a confiar en la previdencia del Señor en todo lo que tenemos que entregarle y ponerle al Señor en sus manos orar es realmente la primera decisión del día y el que comienza orando comienza de verdad con el respaldo de Dios hay personas que dicen Padre pero es que bueno lo único que puedo hacer es orar como que lo único que puede hacer es orar es como anular la oración es como dejarla de último como que bueno no se pudo hacer mi voluntad no se pudo hacer lo que yo quise entonces voy a ver si oro y convenzo a Dios no la oración es ante todo un don una gracia para entender que la oración no es lo único que nos queda la oración es lo primero y fundamental en la vida de una persona de fe estás batallando con grandes situaciones ora el Señor te va a mostrar te va a dar la sabiduría cómo salir adelante cómo hacer las cosas cómo hacerle frente a las situaciones del momento y a las personas concretas que se vuelven adversas a tu plan o a los planes que Dios tiene contigo que la gracia del Señor nos asista y el Espíritu Santo nos bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos no olvidemos orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y también orar por la santificación de los sacerdotes porque muchos pueden estar pasando por un momento difícil en su vida feliz día ¡Gracias!